Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que te traes sin llorar, llorar y llorar, llorar y llorar, dirás que no te pusiste, pero vas a estar muy triste, y así te vas a quedar. Con dinero, sin dinero, a lo siempre lo que quiero, sin mi palabra seré. No me conozco ni quejas, ni nadie tiene conciencia, pero sí concierto de fe. Mi señor, la comandante, señor República, una piedra en el camino, el señor que es mi libertad, me ha robado y llorar, llorar y llorar, llorar y llorar. También te digo, Daniel, que no hay que llegar, quiero, pero hay que estar en el camino. Con dinero, sin dinero, a lo siempre lo que quiero, sin mi palabra seré. No tengo control ni quejas, ni nadie quiere que me confiera, pero sí concierto de fe. No tengo control ni quejas, ni nadie quiere que me confiera, pero sí concierto de fe. No tengo control ni quejas, ni nadie quiere que me confiera, pero sí concierto de fe. No tengo control ni quejas, ni nadie quiere que me confiera, yo concierto de fe. No tengo control ni quejas, ni nadie quiere que ojar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!